¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Por fin es miércoles de Selegrini y yo soy Selegrini. El día de hoy estoy muy emocionada por lo que les traigo. Se trata de cómo hacer unos pastelitos de emojis. Que no solamente son rápidos y fáciles de hacer, sino también sirven como un bonito regalo. Entonces, ¡vamos a hacerlos! Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de leche entera, media barra de mantequilla derretida, dos barras de queso crema, vainilla, tres sobres de grenetina, leche condensada azucarada, el jugo de tres limones, 180 gramos de galletas María molidas, colorantes vegetales y un poco de Nutella. Comenzamos mezclando las galletas María con un poco de canela. Y después agregamos la mantequilla derretida. En un molde para pastelitos vamos a llenar la superficie con un poco de aceite en aerosol o mantequilla. Después colocamos las galletas molidas de esta forma y metemos el recipiente al refrigerador mientras preparamos la mezcla. Agregamos todos los ingredientes a una licuadora y los mezclamos bien. Al mismo tiempo, en un poco de agua, vamos a agregar los tres sobres de grenetina para después meterlo al microondas por 35 segundos. Volvemos a la licuadora y en la grenetina caliente pondremos un poco de la mezcla y lo revolveremos hasta que quede homogénea. Ahora vamos a agregar todo a la licuadora, volviéndolo a mezclar bien. En un recipiente hondo, verteremos la mezcla y aquí es donde le agregamos el colorante amarillo. Yo le puse bastante. Ahora en el recipiente para pastelitos pondremos la mezcla amarilla hasta el límite. Y volvemos a meter el molde con todo y mezcla al refrigerador por 90 minutos. Al sacarlos, viene la parte divertida. Ahora sí puedes elegir tu emoji favorito y dibujarlo. Para esto es que usé la Nutella y los pinceles. Y para los demás colores, usé queso crema y lo pinté con los colorantes vegetales. Como puedes ver, queda muy bien y el sabor es riquísimo. Y bueno amiguitos, ya vieron que se ven súper bonitos y la verdad yo disfruté mucho haciéndolos. Espero ustedes también se animen a hacerlos porque como vieron, sí son muy fáciles de hacer. Y si se animan, estaría increíble que me mandaran una foto para yo ponerla en mis redes sociales y los demás puedan apreciar su bella obra de arte. Que por cierto, mis redes sociales son estas que están apareciendo aquí abajo para que me sigan, si aún no me siguen, y estemos más en contacto. También te dejo mi Instagram para que veas las fotos que subo. Si te gustó este video, no olvides darle pulgar arriba. Y si por alguna extraña razón aún no estás suscrito a este canal, aquí te dejo un botón que dice subscribe. Si no, acá abajo hay otro para que le piques y te suscribas. Recuerda que al final de cada video estoy respondiendo una pregunta que me dejaron en el video pasado. Y la pregunta de esta semana es... Selegri, dime una travesura que hayas hecho de pequeña. Pues una vez mi mamá acababa de comprar unos labiales y así nuevecitos, nuevecitos me los gasté pintando y dibujando animalitos y cositas en un espejo. Creo que me regañó, la verdad no lo recuerdo. Y esa es tan solo una de las travesuras de las que me acuerdo que seguramente he hecho más. Hice más. He hecho más, pues. Ya grande y chiquita y así. Pero no me acuerdo de las otras. Si quieres me puedes dejar una pregunta y yo la voy a contestar al final de mi siguiente video. Así como lo acabo de hacer con esta pregunta por si no han entendido la dinámica. Yo soy Selegrini y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes todos los miércoles. Mi, 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 miércoles. Y nos vemos a la próxima. Bye. El día de hoy voy a hablar de las madres. De esa persona que te dio la vida. Que siempre ha estado ahí para apoyarte. De la única persona que cree en ti y te defiende ante todo. Sin embargo, déjame decirte que no todas las madres son así. Es por eso que el día de hoy te traigo las cinco peores madres de la historia. Solo que cuidado, estas historias no son...